y muy bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, muchas gracias a todo lo que están pasando por acá de verdad super agradecido con ustedes y que esperen sus temas y demás y eso es todo gracias ya vamos a los 3500 suscriptores para allá gracias recuerden que si son novitos pueden pasar por abajo en el link de la descripción va a estar lo que es el instagram del canal voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar ahí por supuesto también abajo en la descripción va a estar lo que es el link oficial de este vídeo vayan a verlo si no lo conocen y después vienen y si no vayan primero a recordarlo y después vuelven acá porque el audio y el vídeo de este vídeo están modificados para el tema del copyright chicos me está matando muchísimo estoy re cansado con el tema del copyright si hubiera otra plataforma donde no te detecte el copyright y puedes reaccionar normalmente a un tema sin tener que bajar el volumen sin tener que estar editando me voy de lleno a ese lugar pero bueno no hay como es facebook está teniendo lo mismo con el tema del copyright y un montón instagram todo así que ya estoy podrido del copyright no quiero escuchar esa palabra sé que es en la fuente de dinero de los artistas pero bueno nada si son novitos pueden suscribirse por acá dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto que más dejan su hermosísimo like y si dejan su dislike porque motivo están haciendo a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco va a estar bienvenido por ahí lista de reproducción de este mónica ya tiene su propia lista de reproducciones que pueden pasar a chequear que temas ya tiene reacción y que falta este y para pedidos de nuevos temas tienen que estar al final y no sé si voy a estar aceptando porque tengo un montón todavía ya pedidos hechos así que tengo que primero deshacerme de esos pedidos traerlos acá al canal y ahí empezar a retomar nuevamente con eso así que nada esperemos cómo hacemos con esto este tema me dijeron que bueno que lo reaccione ya reaccioné al en vivo y bueno vamos a vi que tenía videoclip y dije bueno varios me pusieron ¿por qué no reaccionaste al videoclip? bueno pero si usted me pone los links ¿qué hago yo? yo descargo enseguida y bueno vamos a reaccionar a este tema mónica desatame vamos a ver con qué bueno la presentación dije que me gustó mucho pero como que le faltó algo así que bueno vamos a ver el video ah en la época que estaba rubia y de dos colores el pelo ¿no? sí sí y no 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 e ¡Gracias! ¿Está sin nada? ¡Gracias! ¡Gracias! Está superhot el video Nivel allá arriba Muy... Siempre dije que hay que mostrar Con que muestre un poco de piel ya hay personas que... Nada Ah, está así... En un momento estaba con una sola mano nada más Y con la... Colgando Uy, se quedó recopado Va, para mí en esa época Como que tiene pintado... Bueno, el pelo vieron que tiene dos colores Hubiese estado genial que hubiese tenido un color de un lado y un color del otro Que se yo... Como... Más color piel de este lado y color negro de este Digo yo El color que tiene de este lado está bien y de este lado negro No sé, digo Lo en eso O... ... Bueno, o viceversa Este lado... El lado que tiene negro el pelo El color clarito Y el otro lado oscuro Que se yo Se me vino así a la cabeza El tipo que está ahí Tiene un rabo nomás Un taparrabo Y el otro lado oscuro Y el otro lado oscuro Y el otro lado oscuro Bueno Es un fuego este video Completamente Es un fuego Me quedo con el video Que con la presentación No, también la presentación estuvo buena Me quedo con las dos Outfit Tuvo un montón de outfits Estuvo muy bueno Los colores que utilizó La escenografía estuvo súper buena Me gustó muchísimo El outfit que más me gustó Fue que estaba de dorado Arriba del hombre Del modelo Este, me gustó mucho ese Se veía Bombasa Igual todos los outfits En los que estaba sin nada También Ay, no me vean las chiches Este, y nada Que las bailarinas también súper bien Y en general El video fue un fuego Completamente Sin palabras me dejo El ritmo me gustó mucho Acá pude apreciar Completamente el ritmo Este, un electro pop Un techno pop Algo así Una mezcla De ambos De ambos mundos Este, de los tres mundos Porque Tecno Y electro Son cosas diferentes Y tenía cosas de electro Y tenía el beat Más del 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 otro Este Ya quedé como Ustedes saben a qué me refiero El video me dejó en shock Esta mujer Siempre hace lo mismo Con los videos Que había reaccionado Y en varias presentaciones También Eleva cosas Así que Saludos chicos Nos estamos viendo Recuerden que para pedir temas No sé si voy a aceptarlos Pero bueno Si tienen alguna historieta Con el tema que me estén pidiendo Bueno Va a haber una excepción Así que nada Abrazote gigante Nos estamos viendo en un próximo video Bye Bye Bye